Encontramos con más información en la revista porque anoche se presentó ante las autoridades policiales el conductor que protagonizó un grave hecho de tránsito la pasada semana en el Cambodromo. Minutos atrás se hizo presente el señor indicando que se va a someter a la ley y está aquí ya desde hace media hora. Ya están en este momento llenando algunos documentos en tránsito de la EPI 8 haciendo alguna documentación y después va a pasar a la celda a la espera de que el fiscal le tome su declaración. Una vez que tome su declaración seguramente el fiscal va a hacer la imputación y luego la audiencia cautelar donde se va a definir su situación procesal. El argumento que él indica es de que tenía temor de presentarse pero que ahora ha decidido asumir responsablemente por los actos que ha cometido. ¿Los delitos que se va a imputar o por presta que esta persona pueda? De inicio es la conducción peligrosa, la omisión de socorro en caso de que estamos esperando el informe forense para determinar los días de impedimento. Hay una persona de sexo femenino que ha estado con alguna fractura y de acuerdo a eso seguramente la imputación será por lesiones graves en accidentes de tránsito.